El admirable texto de Gustav Meiding La llave que nos hará dueños de la naturaleza interior está oxidada desde el diluvio. Se llama velar. Velar lo es todo. El hombre está firmemente convencido de que vela, pero en realidad está preso en una red de sueño y de sueños que ha tejido él mismo. Cuanto más se aprieta la red, mejor impera el sueño. Los que están sujetos por sus mallas son los durmientes que caminan por la vida, como rebaños de ganado llevados al matadero. Indiferentes y sin pensar. Los soñadores solo ven a través de las mallas un mundo enrejado. No perciben más que aberturas engañosas. Obran en consecuencia. Y no saben que estos cuadros son simplemente los restos insensatos de un todo enorme. Estos soñadores no son, como tal vez tú crees, los fantasiosos y los poetas. Son los trabajadores, los sin reposo del mundo, los que están roídos por la locura de obrar. Se parecen a los torpes escarabajos laboriosos que suben a lo largo de un tubo liso para hundirse en él en cuanto han llegado arriba. Dicen que velan. Pero lo que creen que es vida no es en realidad más que un sueño. Determinado anticipadamente, hasta que en sus menores detalles y sustraído a la influencia de su voluntad. Ha habido. Y hay todavía algunos hombres que sabían que soñaban. Pioneros que avanzaron hasta las murallas detrás de las cuales se ocultaba el yo eternamente despierto. Videntes como Descartes, Schopenhauer y Kant, pero no poseían las armas necesarias para el asalto de la fortaleza y su llamada a combate no despertó a los durmientes. Velar lo es todo. El primer paso hacia este fin es tan sencillo que un niño puede darlo. Sólo el que tiene el espíritu falseado ha olvidado cómo se anda y permanece paralizado sobre sus dos pies, porque no quiere prescindir de las muletas que ha heredado de sus predecesores. Velar lo es todo. Vela en todo lo que hagas. No te creas ya despierto. No. Tú duermes y sueñas. Reúne todas tus fuerzas y haz que por un instante resplandezca en todo tu cuerpo este sentimiento. Ahora estoy en vela. Si esto te da resultado, reconocerás enseguida que el estado en que te encontrabas te parece ahora un embotamiento y un sueño. Este es el primer paso vacilante del largo, larguísimo viaje que conduce de la servidumbre al todopoder. No existe idea tormentadora que no puedas rechazar de esta manera. Se queda atrás y ya no puede alcanzarte. Te extiendes por encima de ella, como la copa de un árbol se eleva sobre las ramas secas. El dolor se aleja de ti, como las hojas muertas, cuando esta vela se apodera igualmente de tu cuerpo. Los baños helados de los brahmanes, las noches de vigilia, de los discípulos de Buda y de los ascetas cristianos, los súplicos de los faquires hindúes. No son más que ritos esculpidos que indican que allí se eleva el templo de aquellos que se esforzaban en velar. Lea las escrituras santas de todos los pueblos de la tierra. Por todas ellas se desliza, como un hilo rojo, la ciencia oculta de la vela. Es la escala de Jacob que combate toda la noche, con el ángel del Señor, hasta que llega el día y obtiene la victoria. Tienes que subir uno tras otro los peldaños del despertar, si quieres vencer a la muerte. El escalón inferior se llama ya genio. ¿Cómo debemos llamar a los grados superiores? Permanecen ignorados por la muchedumbre y son tenidos por leyendas. La historia de Troya fue tenida por leyenda, hasta que al fin un hombre tuvo el valor de excavar por sí mismo. En este camino del despertar, el primer enemigo que encontrarás será tu propio cuerpo. Lucharás contigo hasta el primer canto del gallo. Pero si percibes el día del despertar eterno que te aleja de los sonámbulos, que creen ser hombres y que ignoran que son dioses dormidos, entonces el sueño de tu cuerpo desaparecerá también y dominarás el universo. Entonces podrás hacer milagros, si así lo quieres, y no te verás obligado a esperar, como un humilde esclavo, que un cruel Dios falso tenga la amabilidad de llenarte de presentes o de cortarte la cabeza. Naturalmente, la felicidad del perro fiel, servir a su dueño, no existirá ya para ti, pero sé franco contigo mismo. ¿Querrías incluso ahora cambiarte con tu perro? No te dejes asustar por el miedo de no alcanzar el fin de esta vida. El que ha encontrado este camino vuelve siempre al mundo, con una madurez interior que le hace posible la continuación de su trabajo. Nace como genio. El sendero que te muestro está sembrado de acontecimientos extraños. Muertos que has conocido, se levantarán y te hablarán. No son más que imágenes. Se te aparecerán siluetas luminosas que te bendecirán. No son más que imágenes. Formas exaltadas por tu cuerpo, el cual, bajo la influencia de la voluntad transformada, morirá de muerte magnífica y se convertirá en espíritu, como el hielo, alcanzado por el fuego, se disuelve en vapor. Cuando te hayas desprendido del cadáver que hay en ti, solo entonces podrás decir, Ahora el sueño se ha alejado de mí para siempre. Entonces se habrá cumplido el milagro en que los hombres no pueden creer, porque, engañados por sus sentidos, no comprenden que materia y fuerza son la misma cosa, y el milagro de que, aun si te entierran, no habrá cadáver en tu ataúd. Solo entonces podrás diferenciar lo que es realidad de lo que es apariencia. Solo encontrarás aquel que haya emprendido el camino antes que tú. ¡El viaje a Ixtlán! Todos los demás son sombras. Hasta allí no sabes si eres la criatura más feliz o la más desgraciada. ¡La soledad del guerrero! Pero no temes nada. Ni uno de los que han tomado el sendero de la vigilia, aunque se haya extraviado, ha sido nunca abandonado por sus guías. ¡El Nahual! Quiero darte una señal por la que podrás reconocer si una aparición es realidad o solo imagen. Si se acerca a ti, si tu conciencia se turba, si las cosas del mundo exterior son vagas o desaparecen, ¡desconfía! ¡Mantente en guardia! La aparición no es más que una parte de ti mismo. Si no la comprendes, es solo un espectro. Sin consistencia, un ladrón que consume una parte de tu vida. Los ladrones que roban la fuerza del alma son peores que los ladrones del mundo. Te atraen como fuegos fatuos al pantano de una esperanza engañosa para dejarte solo en las tinieblas y desaparecer para siempre. No te dejes cegar por ningún milagro que parezca realizado en tu favor. Por ningún nombre sagrado que se den. Por ninguna profecía que formulen, aunque ésta se cumpla. Son tus enemigos mortales, arrojados del infierno de tu propio cuerpo y con los cuales luchas por el dominio. Sabe que las fuerzas maravillosas que poseen son las tuyas propias, desviadas por ellos para mantenerte en la esclavitud. No pueden vivir fuera de tu vida, pero si los vences, se hundirán y se convertirán en instrumentos mudos y dóciles que podrás emplear según tus necesidades. Son innumerables las víctimas que han hecho entre los hombres. Lee la historia de los visionarios y de los sectarios y aprenderás que el sendero que sigues está sembrado de cráneos. Inconscientemente, la humanidad ha levantado contra ellos una muralla, el materialismo. Esta muralla es una defensa infalible. Es una imagen del cuerpo, pero es también un muro de prisión que te impide la vista. Hoy andan dispersos y el fénix de la vida interior resucita de las cenizas en que ha estado largo tiempo acostado como muerto. Pero los buitres de otro mundo empiezan a batir las alas. Por esto te pones en guardia. La balanza en que deposites tu conciencia te mostrará cuándo puedes tener confianza en las apariciones. Cuando más despierto estás, tanto más pesará en tu favor. Si un guía, un hermano de otro mundo espiritual se te quiere aparecer, debes poder hacerlo sin despojar tu conciencia. Puedes acercar tu mano a su costado como Tomás el incrédulo. Sería fácil evitar las apariciones y sus peligros. No tendrías que hacer más que comportarte como un hombre corriente. Pero, ¿qué ganarías con ello? Seguirías siendo un prisionero en la cárcel de tu cuerpo hasta que el verdugo, muerte, te llevase al patíbulo. El deseo de los mortales de ver los seres sobrenaturales es un grito que despierta incluso a los fantasmas del infierno. Porque este deseo no es puro. Porque es avidez más que deseo. Porque quiere asir de un modo cualquiera en vez de gritar para aprender a dar. Todos los que consideran la tierra como una cárcel, todas las gentes piadosas que imploran la liberación evocan sin darse cuenta el mundo de los espectros. Hazlo tú también, pero conscientemente. Para los que lo hacen inconscientemente, ¿existe una mano invisible que pueda sacarlos del pantano que los absorbe? Yo no lo creo así. Cuando, en el camino del despertar, cruces el reino de los espectros, comprenderás, poco a poco, que son sencillamente ideas que puedes ver de pronto con tus ojos. Porque el lenguaje de las formas es diferente del del cerebro. Entonces, llega el momento en que se cumple la transformación. Los hombres que te rodean se convertirán en espectros. Los que has amado se convertirán de golpe en larvas, incluso tu propio cuerpo. No se pueden imaginar soledad más terrible que la del peregrino en el desierto. Y quien no sabe encontrar el manantial de agua viva en él se muere de sed. Todo lo que te digo se encuentra en los libros de los hombres piadosos de todos los pueblos, el advenimiento de un nuevo pueblo, la vigilia, la victoria sobre el cuerpo y la soledad. Y sin embargo, un abismo infranqueable nos separa de esas gentes piadosas. Creen que se acerca el día en que los buenos entrarán en el paraíso y los malos serían arrojados en el infierno. Nosotros sabemos que llegará un tiempo en que muchos se despertarán y serán separados de los durmientes que no pueden comprender lo que significa la palabra vela. Sabemos que no existe el bueno ni el malo, sino el justo y el falso. Creen que velar significa mantener los sentidos lúcidos y los ojos abiertos durante la noche, de modo que el hombre puede hacer sus oraciones. Nosotros sabemos que la vigilia es el despertar del yo inmortal y que el insomnio del cuerpo es una consecuencia natural. Creen que el cuerpo debería ser abandonado y despreciado porque es pecador. Nosotros sabemos que no hay pecado, el cuerpo es el principio de nuestra obra y hemos bajado a la tierra para convertirlo en espíritu. Creen que deberíamos vivir en la soledad con nuestro cuerpo para purificar el espíritu. Nosotros sabemos que nuestro espíritu debe ante todo ir a la soledad para transfigurar el cuerpo. Tú debes elegir el camino a tomar, el nuestro o el suyo. Debes obrar según tu propia voluntad. No tengo derecho a aconsejarte. Es más saludable coger por propia decisión el fruto amargo de un árbol que ver colgado un fruto dulce aconsejado por otro. Pero no hagas como muchos que saben que está escrito. Examinarlo todo y conservar solo lo mejor. Hay que andar, no examinar nada y retener lo primero que viene Gustav Meinrich El retorno de los brujos de los brujos Gracias por ver el video.